Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Sutil Llegaste a mí Como la tempación Llenando de inquietud Mi corazón Yo no concebía Como se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso Me pregunto Al ver Que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? ¿Por qué? ¿Por qué no me enseñaste Como se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste ¿Por qué no me enseñaste Como se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste ¿Por qué no me enseñaste Como se vive? Que Dios te bendiga Sin ti ¿Por qué no me enseñaste Como se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste Como se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste ¿Por qué no le enseñaste Quien 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 Gracias.